Los dejo un segundo para recibir al Dr. Guillermo Lodolo, que está aquí con nosotros, ¿cómo está el Dr.? ¿Cómo andás? Bien, ya tiene las preguntas que nos han acercado. Pero le hago una, esta que charlaba con los chicos recién, de Vivi de Santa Fe Ciudad, Vivi con B larga, como Vivi Anderson. Dice, Dr. Guillermo Lodolo, ¿dormir boca abajo hace mal a la columna? Hay que tener en cuenta mucho ahí el colchón. Si es un colchón de goma espuma, tiene que ser un colchón nuevo, que no se haya hundido. Porque donde el colchón empieza a ceder, ya la columna adopta una posición donde al otro día el paciente va a estar muy dolorido. Adopta una posición muy viciosa. Entonces, empiezan a ver, empiezan a inflamar todos los músculos de la columna. Yo tomo boca abajo, pero me pongo una almohada. Bueno, ahí lo que hace realmente es, la columna queda bien horizontal y produce, o sea, la columna está bien relajada. ¿Dónde iría la almohada? ¿En el pecho? En el pecho, de la cintura al pecho. Eso es una buena posición adquiere la columna. ¿Y cuál sería la posición ideal para dormir, para no tener dolores? No, no hay una posición ideal. Muchos, como decía recién, es cómodo dormir de costado. Hay que tener en cuenta que la columna, ahí necesita una almohada en la columna cervical, cuando uno duerme de costado, para que no quede el cuello, no quede una mala posición. Entonces, bueno, ahí hay que adoptar que la almohada tenga la misma altura del hombro, o sea, unos 10 centímetros. Es todo un tema también de la almohada, ¿no? La almohada, son muy buenas ahora las almohadas que tienen memoria, que uno las aplasta y queda la forma de la cabeza y, bueno, bien del cuello. Son carísimas. Sí, son un poco caras. Pero hay de polipropileno, son algunas. Sí, hay algunas que, lo que pasa es que son algunas que son más baratas, al principio son buenas, pero duran meses, y ya después se achatan mucho y empiezan a ir los dolores. Hemos hablado de esto de sobre cuánto hay que cambiar el colchón, pero en realidad es cuando el colchón adquiere la forma. Claro, empieza a ceder, empieza ya a haber una depresión y hay que tener en cuenta cómo hay que rotarlos también. Muchas veces cuando uno duerme de costado puede colocar una almohada debajo de las rodillas o entre las rodillas. Ah, eso es bueno. Eso es muy bueno para que no duela la cara interna de las rodillas. Doctor, dice, me duele mucho la cintura, no puedo estar parada mucho tiempo porque siento un fuerte dolor. Me pongo la almohadilla eléctrica y eso me calma un rato, pero no por mucho tiempo. Me hicieron una radiografía, pero no me encuentran nada. No sé si es postural. ¿Qué me recomienda hacer? Dice María, 41 años. Bueno, es una paciente joven que está teniendo muchos dolores. Entonces, es muy común que una radiografía no dé un diagnóstico certero. Bueno, se va a tener que hacer una resonancia magnética seguramente para ver realmente qué es lo que está produciendo. ¿Las almohadillas eléctricas sirven de algo? La almohadilla eléctrica lo que produce es un aumento de una vasodilatación y produce, es calmar el dolor, calma el dolor en forma temporaria. Pero, bueno, después va a tener que hacer, por ejemplo, una quinesiología o tomar analgésicos y ver realmente qué es la patología que está molestando. Quiero hacerle una pregunta al doctor. ¿Por qué tengo tanto dolor en la columna y la cadera? No puedo caminar más de una cuadra y me duele debajo de los pies. María, 41 años también. Bueno, como lo está relatando, es el dolor en la cintura, se va hacia la cadera, o sea, a la zona del glúteo y también en los pies. Es el típico dolor de una ciatalgia, de una lumbociatalgia. Bueno, hay que ver realmente qué es lo que tiene la columna, si no es un problema de hernia de disco o muchas veces una contractura muscular que produce todo ese dolor. Doctor, mi hija tiene 3 años y pisa para adentro. Los dos piecitos se le van para adentro en la zona del talón. Es muy pronunciado. Eso no le impide correr ni jugar. ¿Con una plantilla se le puede corregir esa chuequera o requiere algo más? Pregunta Claudia, de calle Patagonia. Bueno, hay que revisar bien a los chiquitos, pero a los 3 años es casi normal que un chico tenga pie plano. Hay que ver el grado de pie plano y el grado de que se le van hacia adentro los pies. Bueno, ese chico va a tener que ser revisado bien y hacer los estudios pertinentes. Bueno, siguen llegando preguntas. Fíjate, un éxito hoy, doctor. Va siempre, pero hoy particularmente. Pregunta por las camillas eléctricas. Pero me parece que es un tema que da para charlarlo en otro momento y dejamos en suspenso. Las camillas que se han hecho tan famosas. ¿Sirven o no sirven? ¿Producen adicción? ¿Reemplazan al médico? Me lo cuenta la semana que viene. Bueno, dale. El próximo jueves el doctor Guillermo Lódolo con nosotros como todas las semanas.